¡Oh, Roma! ¿Qué problema con su hermana? Que se encontró mi pana ¿Qué problema con su hermana? Que se encontró mi pana ¿Qué problema, caballero? Es el que me encuentro yo Tengo un pollo sabrosico Con la que quiero casarme Pero, pero acaban de informarme Que no, yo no me puedo casar Porque ella es mi hermana mía Y eso sí, y eso sí da que pensar Decía Ramón Puntilla Repaso, monina, que vengo acabando Porque yo soy el que soy ¿Qué problema con su hermana? Que se encontró mi pana Yo no sé lo que voy a hacer ahora Pero tremendo lío con mi hermana ¿Qué problema con su hermana? Que se encontró mi pana Eso fueron las malas lenguas que le contaron ¿Qué problema con su hermana? Que se encontró mi pana El tío Ramón Puntilla que no tenía La culpa de nada ¿Qué problema con su hermana? Que se encontró mi pana ¿Qué problema con su hermana? Que se encontró mi pana ¿Qué problema con su hermana? Que se encontró mi pana Yo no sé, yo no sé Yo no sé lo que voy a hacer ahora ¿Qué problema con su hermana? Que se encontró mi pana Es un rumbo tremendo lío con su hermana Que se encontró mi pana Yo no sé, yo no sé lo que voy a hacer Yo no sé lo que voy a hacer ahora Yo no sé, yo no sé lo que voy a hacer Yo no sé lo que voy a hacer ahora Yo no sé lo que voy a hacer ahora Que se encontró mi pana Gracias por ver el video.